Hola, Yamid, buenas tardes. Aquí en el edificio de la justicia a las 11 de la mañana comenzó la audiencia de legalización de captura. Posteriormente será la audiencia de imputación de cargos. Como usted lo manifiesta, se han conocido nuevos detalles alrededor de esta importante captura lograda por la policía metropolitana del Valle de Aburrá en las últimas horas. Hemos hablado con el comandante, con el general Oscar Gómez. Ha dicho, entre otras cosas, que algunos de los lujos, de los gustos de este presunto jefe de la oficina, fueron pieza clave en las labores de seguimiento que comenzaron hace cerca de un año. En medio de lujos y excentricidades pasó los últimos días en libertad del Quintriana, considerado por las autoridades como un capo con gran influencia en Antioquia, la finca en la que fue capturado. Según cálculos oficiales, vale cerca de 10 mil millones de pesos. Esos delincuentes son los que realmente vienen a disfrutar de las rentas criminales. Vehículos de alta gama, costosas gafas y lociones, vigilancia perimetral con cámaras, puerta blindada en su habitación, animales exóticos, gimnasio para gatos, obras de arte y una particular colección de gorras, hacían parte de los gustos del presunto jefe delincuencial. Logramos establecer dónde las compraban, quién las hacía llegar, cómo se las hacían llegar. También llamó la atención de las autoridades este altar, adornado con velones que llevan las iniciales del supuesto cabecilla de la oficina. Es una especie como de santería. A esta hora avanza la audiencia de legalización de captura e imputación de cargos. El Quintriana, quien ya estuvo en prisión por más de una década, se enfrenta ahora a cargos por concierto para delinquir, desplazamiento y homicidio.